Música Cae a posición de González Sector central del campo Ahora por la izquierda va Salazar A ver que hace Salazar Ahora Vega hace la mague Está en la puerta del área, juega afuera Para que le vaya teniendo Salazar Centro de sur de Salazar el segundo Palovilla que no podía tampoco Si es justo no este resultado Hasta aquí esto, lo que hemos visto hasta aquí no Porque las flores también han tenido un par de Busca el ancho del terreno Pero por allá recupera ya la pelota Salazar Música 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 Música